El próximo domingo celebración del Día de la Madre y líderes como el concejal Edgar Carreño desde ya, desde hace algunos días le han venido celebrando el Día de la Madre a sus líderes. El domingo anterior en una fiesta espectacular en un sitio de la parada reunió a todas sus madres líderes y les entregó una tarde de alegría, de regalos, una tarde en familia porque no solamente fueron las madres líderes del concejal Carreño sino también con su familia y esto dejó evidenciado la organización que tiene el concejal Carreño. Aquí vemos imágenes de lo que fue esta celebración, los niños disfrutando de la piscina, la familia del concejal Carreño unida en torno a colaborarle para dejar que este trabajo que se ha venido realizando desde hace muchos años pues continúe. Muy contentos, estuvieron estos invitados especiales, una de sus líderes cumplió años y pues se aprovechó para celebrarlo, para entregarle un regalo espectacular y además más de 60 regalos que se entregaron de parte del concejal Carreño, del doctor Mauricio Franco y de Pepe Ruiz Paredes quienes estuvieron también en esta celebración del Día de la Madre para las líderes de este proyecto tan importante que viene manejando desde hace algunos años el concejal Edgar Carreño. Estuvo con nosotros haciendo un balance de esta actividad. Muchísimas gracias Maylo y un saludo a todos los televidentes de Telefrontera. Así como usted lo acaba de decir, usted sabe que uno como concejal se debe a los líderes y hoy quise hacerles un pequeño homenaje en celebración del Día de las Madres a pasar un rato agradable aquí en familia con sus madres, sus esposos o sus esposas y estoy hoy rindiéndoles un pequeño homenaje a ella porque gracias a ellos es que yo me debo y estoy en el Consejo Municipal. ¿Cuántas madres aproximadamente contamos en el día? Hay alrededor de unas 60, 80 madres rosarienses que apoyan el proyecto político del concejal Edgar Carreño y como usted decía Maylú, quise hoy ofrecerles este pequeño homenaje para que se sintiera. No solamente todo es política, uno tiene que tener a sus amigos, a sus líderes pendientes todo el tiempo, no cuando llegan elecciones. Estamos aquí disfrutando, departiendo un rato agradable y complacido y contento de la respuesta que he tenido de ellos. Muchas sorpresas han recibido hasta el momento a todas estas madres que han decidido vincularse a esta actividad. ¿Qué sorpresas más vienen para estas señoras que pacientemente han esperado durante toda la mañana? Ahorita les tengo pues una pequeña comida en homenaje. Vamos a hacer una rifa de unos regalitos que con cariño les voy a obsequiar. Quisiera darle a todas, a cada una de ellas un detalle, pero con cariño lo hago, de hacer una rifa de alrededor de más o menos de la mitad de las que están presentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted Maylú y nuevamente recordarle a los televidentes de Telefrontera de que tienen en Edgar Carreño un concejal que sí cumple.